Hola que tal amigos, yo soy Brian Duque y estoy aquí para traerles Salsa Lunática, entrevistas, invitados, salsa y más. www.lahermandatsalsera.com los lunes y los miércoles 8pm, Salsa Lunática. Mi gente, buenas noches, bienvenidos a Salsa Lunática, el espacio que disfrutamos los lunes y los miércoles a través de www.lahermandatsalsera.com y hoy, felices y contentos de tener invitados aquí en la Casa Salsera, muchachos, bienvenidos, bienvenido Chiqui, ¿cómo estás manito? Brian, muchas gracias papá, de nuevo por acá. No, excelente, y Jota, bienvenido, que estés conociendo. Papi, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar por acá. ¿Qué te parece a HS Studios? No, brutal, brutal. ¿Está bueno o no? Oh, no, está brutal el espacio, uno acá se siente como en la casa. ¿Y para llegar, cómo les fue para llegar? No, todo súper cercano, estamos muy bien ubicados hermanos. ¿Ya Chiqui ensayó acá, cierto? Por acá, hace unos días estuvimos ensayando. ¿Y qué te parece? Genial, genial, el espacio está genial, hace día no venía pero estaba mucho más bacano ya. Y ahí lo vamos mejorando y lo vamos puliendo porque la idea y la intención es que ustedes lo puedan disfrutar. Dándole la bienvenida a todos ustedes bajo la dirección de Carlos Orrego. Hoy vamos a tener a estos invitados especiales porque resulta y sucede que Orquesta La Central está estrenando un nuevo disco, un nuevo disco que tengo al compositor al lado derecho y al productor al lado izquierdo donde hicieron magia y se fusionó tanto lo urbano como la salsa. Contémosle un poquito a la gente de eso Chiqui, ¿cómo nació este tema? Bueno, el tema lo hicimos en conjunto, la Orquesta La Central con J.T.A.O.R. Se te hizo tarde, se titula, ¿cierto? Se te hizo tarde, se llama. Es un tema, es una salsa urbana, una salsa urbana. J.T.A.O.R. es el compositor, el cantante del tema. Hay una participación en el tema que es de Caneito, de la vida agüeta. Y bueno, es un tema bien sabroso para bailar, para dedicar. Bien fresco. Muy fresco, muy actual. Muy contemporáneo. Sí. Entonces, muy moderno. Bueno, estamos muy contentos con la producción. Nos parece que quedó bastante chévere. Estás contento con ese trabajo. Eso es lo mejor, uno hacer algo y terminar y decir, wow, esto me quedó genial. ¿Quedó como lo esperabas o quedó mejor o peor? Quedó muchísimo mejor, Jota. Decimos que quedó muchísimo mejor a como no lo imaginamos. Sí, exacto. Jota, ¿en qué te inspiraste para escribir esta letra? Cuéntale un poco a la gente, ahí estamos escuchando de fondo el tema, se te hizo tarde, pero cuéntale un poco a la gente la letra, ¿en qué te inspiras? ¿Qué dice la canción? Bueno, yo casi siempre que voy a tratar mis composiciones, trato de llevar como una buena preproducción del tema que se va a hablar. Por esos días estábamos en mi casa, después de nuestro primer sencillo que salió en diciembre, que también fue una salsa urbana, pero con más de reggaetón que salsa. Y un día estábamos chiquillos sentados y yo, es más, es que tengo una historia en la mente. La historia es como de esa mujer y esa relación desde niños y que la familia siempre le decía a la vida, como no, ¿qué haces con ese man, parce? Músico, ese man no tiene futuro. Entonces la vieja deja al man por todo lo que dice su familia y años después se encuentra en el man pegado, súper concierto, la vieja en alfombra roja viendo al man, se acerca después del concierto como que, hey, parce, yo sabía que volvías a lograr y el man como que, parce, se te hizo tarde. Se demoró mucho. Ya hay otra persona, lo siento mucho. Es que esa historia es de la vida real. Pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Sí, sí, esa historia es de la vida real y le pasa mucho, no solamente a los músicos. Oíste, ¿por qué los músicos tienen esa fama, chiqui? ¿Por qué los músicos tienen esa fama como de que no van a llegar a ninguna parte? No, lo que pasa es que, pues, es una carrera difícil, no es fácil, no es fácil. Se puede también caer mucho, pues, como en la rumba. Entonces, te cuento, uno siempre está en fiestas, uno siempre está en, pues, en una situación de ánimo, ¿cierto? Siempre es como una alegría todo el tiempo haciendo música. Entonces, es complicado. Por ahí dicen que nadie con músicos no es fácil. Y sobre todo, creerle a un sueño, porque no deja de ser un sueño. Y es como un sueño intangible, porque tú lo puedes soñar y puedes creer que vas a llegar arriba, pero entonces empiece a trabajar para eso. Porque uno trabaja con la creatividad, creo, muchachos. Y la creatividad a veces a la gente no les, o sea, no le dan el valor que de verdad se merece. No, es que usted, no, es que usted toca ahí las congas, pero ¿y qué? No le dan el valor. Tocar las congas es un arte, tocar el piano es un arte, cantar es un arte, ¿cierto? Sí, pero es una carrera complicada, o sea, hay mucha competencia y, pues, es difícil lograr como el éxito. Y estar en la noche, horarios, viajes, un montón de cosas que... Es una vida... Hay que entender la vida del músico, porque no es una vida básica. Es un proceso, es un proceso muy largo. Y tiene que tener tiempo para crear también, crear cosas como la que ustedes crearon hace poco. Jota, vos te dedicas al urbano, ¿hace cuánto cantás? ¿Hace cuánto estás en este sueño? Bueno, yo empecé a los ocho años. Como le cuento a todo el mundo, yo empecé, pues, en una iglesia cristiana, haciendo música gospel. Y ahí empecé como este sueño loco, apasionado por la música, escuchando grandes músicos seculares que tocaban, pues, en la iglesia. Por ejemplo, Jimmy Galé, que nos estuvo acompañando en las congas. Yo a los 13 años ya estaba tocando con Jimmy, con Freddy, el saxofonista. Con varios músicos de la ciudad, pues, que estaban muy metidos en la escena salsera. Entonces, desde ahí empezó como esa pasión por la salsa. Y, obviamente, uno creciendo, pues, en un colegio público Medellín, que vos sabes que el reggaetón siempre ha estado como ahí. Desde los 2000 para acá viene el reggaetón con una fuerza impresionante. Y nosotros, que yo creo que somos contemporáneos, vivimos esa época del perreo cuando salió el propio Auge. Claro, el puro perreo de la mata. Claro, María y Yankee, todos esos exponentes puertorriqueños que nos dieron ese ejemplo. Y yo creo que ahora Medellín es una cuna de ese género. Aquí tenemos exponentes grandes. Como dicen por ahí, Medellín ya es la capital del reggaetón, literalmente. Y también de la salsa, ¿no? Porque la central ha estado duro. Quiero hacerte una pregunta, Chiqui. Una pregunta pequeña. Porque es que yo estuve también chismoseando las redes de la central. Y me gusta estar pendiente de las noticias de ustedes. Porque tienen una banda, para mí, espectacular. He visto con las personas que han tocado, con Rafael Escalona, con Caneo. Por ahí Vicky Bernadio Campo también participó en la producción. Entonces me gustaría de pronto saber quiénes fueron los músicos que participaron en esta canción. Bueno, claro que sí. Bueno, de antemano les quiero agradecer a todos ellos los que participaron ahí en la producción. Todos poniendo su venenito de arena, su aporte, su talento para que eso funcione. Para que eso funcionara y que saliera casi como salió. Bueno, en el bajo está el señor Pacho Villa, Francisco Villa, tremendo bajista. Tremendo bajista. Y que acompañó grandes artistas como Pedro Arroyo, como Tony Vega. He hecho unos acompañamientos. Madelo Ruiz. Madelo Ruiz. Sí. Sí. Y en la orquesta de la central. Total. Bueno, ahorita participando con la central. La percusión la grabó, toda la grabó Alejandro Trejos. Sí, Alejito. La buena para Alejo, un saludo. Percusionista de Grupo Galés. Y bueno, también ha hecho cantidad de acompañamientos y un proceso musical bastante chévere. También está conmigo ahí en Los Latin Brothers. Alejandro Trejos, sí señor. Toca muy bien, toca muy bien. Excelente percusionista Alejo. Bueno, las trompetas las grabó el señor Juan Pablo Castaño. Un grande, un excelente, un maestro para mí en los vientos. ¡Qué banda! Excelente. Ahí estoy escuchando los nombres, ¡qué banda! Bueno, los trombones los grabó Juan Esteban Rúa. Sí, también. Excelente. De Puerto Candelaria. Sí, señor. Los coros los hizo Caneíto, Rafael Escalona y Gustavo Gerardo. Gustavo Gerardo. Uy, tres voces muy buenas, muy muy buenas. Gustavo ya ha participado en varias cosas con la central, ¿estoy equivocado? Gustavo participó en una grabación de los coros del primer tema que se llama Palo y Candela. Y ha estado acompañándonos en unos duelos salceros que estoy haciendo en Zona Habana. Que estamos tocando en Zona Habana todos los martes y estoy haciendo unos duelos salceros. Él ha estado ahí participando también. Un abrazo para Julio en Zona Habana, tremendo. Sí, eso es. Y bueno, pues la voz de Jota, el chiqui en el piano. No puede faltar. Y en la producción, ¿quién más se escapa? Me contabas que mezcló a alguien de... Ah, bueno, el señor Héctor Mora. Sí, el señor Héctor Mora. Que hizo la mezcla de Ida Master, excelente. Eso quedó genial. Eso quedó genial. Y detrás de las cámaras, imagino que un equipo gigante. Un equipo de trabajo. Detrás de las cámaras está el equipo, el crew de Jota Tahord. Sí, también cuando grabamos los muchachos, pues yo capturé las voces del tema y ver como a gente tan talentosa, con tanto recorrido, un proceso tan lindo y como queriéndole meter el corazón al proyecto, entregados total, porque cuando estuvimos grabando las voces, ver como ellos, no, parce, esto tiene que arreglarlo, vamos a hacer lo mejor, vamos a buscarla, uy, parce, eso está brutal. O sea, como se sollaron el tema y como se vio cuando se estaba produciendo la canción, yo pienso que ahí es como viene la magia. Lo que lo hace más feliz a uno como compositor y como artista es como que el solo hecho de que el grupo se solle el tema ya para mí es como la confirmación de que lo estamos haciendo bien y después salir con el video y la gente tan feliz, pues viendo la pieza audiovisual y todo, para nosotros es como un sueño, era lo que yo le decía a Chiqui. Cuando sacamos el tema, escuchábamos el referente porque era una super maqueta, y yo le decía, Master, esto es, o sea, yo, esto es lo que yo me imagino y esto es. Así, así como lo pensaste, así salió. Sí, lo más mágico fue que, y siempre pasa con Chiqui, con las centrales que nos sentamos y el tema sale el primer día, es más arreglos, como diseñitos, cositas que le queremos meter, pero en sí toda la melodía y toda la estructura del tema sale siempre así. Yo pienso que es vibrar, vibrar y conectar y es muy bacano cuando uno, de vibrar con gente tan talentosa como es el Chiqui, para mí es un honor compartir con ellos, con la central y estar aquí con ustedes hablando un poco del tema, de nuestro nuevo lanzamiento y todo lo que viene de ahora en adelante con Jota Tabor de la central. Muy contento, yo estoy de recibirlos a ustedes y escuchar eso porque es muy bueno cuando uno trabaja y se solla lo que está haciendo. Creo que eso es lo mejor que puede pasarle a uno, porque ahí ya no estás trabajando, sino que estás como disfrutando, como que pasándola bien chévere. Jota, y entonces, ¿urbano o salsa? Marci, yo creo que eso tiene que ir como equilibradito. ¿Cierto que sí? Sí, sí. Porque yo he visto propuestas de salsa que han sacado, vamos a devolvernos un poco y pensemos de pronto en artistas internacionales como Voltio, ¿cierto? Un referente muy grande. Sí, que es un referente muy grande. Jerry Rivera con Julio Voltio, lo hizo Ñejo en su momento. En Clave. En Clave, que también tuvo sus temas con Urbano. Andy Montañez también. Hay un artista local que es Jelsid que también en algún momento se atrevió a hacer salsa. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no darle ese bálsamo a la juventud ahora? ¿Por qué no darle ese toque de Urbano pero con la salsa que suena rico? Parce, yo siento que de pronto aquí en Medellín nos hemos encajonado mucho por ser como la capital del Urbano. Entonces, siento que todos como que creen... Siento que en algún momento, qué pena aquí, parce, yo soy como muy a calzón quitado. Siento que como que a alguien le funciona, entonces vámonos todos por allá. Y yo siento que en la música, parce, hay que experimentar, hay que fusionar, hay que hacer cosas diferentes, hay que venir con algo fresco. Pues, de nada vale como que hacer lo mismo siempre. No le estás dando nada diferente a la gente ni nada diferente a vos como creador, parce. No te estás esforzando. Entonces, siento que esto es como un fresquecito y algo que puede ser un precedente muy grande para la salsa y para el reggaetón porque de alguna u otra manera somos como los primeros que estamos haciendo esta fusión de esta forma. Yo he escuchado muchas fusiones y en mi humilde opinión a mí me suena muy diferente. De las que hablamos, sí, total. Pero siempre como queriendo marcar un precedente aquí en la ciudad, qué rico uno pegar en la tierrita, qué rico uno recibir como el apoyo de la gente de uno. El reconocimiento. Exactamente. Eso es lo que uno sueña, ¿cierto? Un sonido diferente, que la gente se conecte, que cuando soñemos en vivo, parce, venga la fiesta y venga la gozadera. Eso es lo que siempre me he soñado desde pequeño, pues, como teniendo mis referentes muy claros y siempre que crecí con una orquesta yo pienso que cuando encontré y encasillé con la central fue para mí encontrarme como con cosas de mi niñez, con cosas que ya había vivido antes y por eso la energía es como tan... va una sola, va una sola siempre, 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 cuando nos juntamos con la orquesta La Central. Chiqui, ¿por qué la gente debe escuchar Se Te Hizo Tarde? Bueno, el tema es bien bacano, bien chévere, el tema es muy sabroso para bailar, para dedicar, escúchenlo, escúchenlo, el tema está genial. Tienen que ir al canal de YouTube y buscar J. Taborda con Orquesta La Central Se Te Hizo Tarde porque es un tema que yo desde acá, de Salsa Lunática y la Hermandad Salsera les recomiendo, vayan a YouTube y busquen Se Te Hizo Tarde, ese es el tema que mis panitas vienen recomendando y bueno, ¿con qué se vienen ustedes muchachos? ¿Qué proyectos tienen? ¿Van a seguir trabajando juntos? ¿Qué va a pasar? Bueno, este Se Te Hizo Tarde es el segundo tema, Brian, que hacemos J. Taborda con La Central. Tenemos el primer tema que se llama Volver a Verte, es un tema, es salsa urbana pero es más urbano que salsa, es como más reggaetón que salsa, tiene elementos salseros, tiene elementos de percusión latina, tiene un solo de timbal, es como un reggaetón con un solo de timbal, imagínate eso. Y tiene un solo de trombón. Es bastante novedoso, ese tema del timbal ahí en el reggaetón y es bastante chévere. Y tiene un solo de trombón que lo hace sentir más callejero. Como decíamos, como hablamos con J., que ni siquiera un solo de trompeta, no, un solo de trombón que se sintiera más... Claro, y le da como ese sabor a calle. A calle. Entonces, bueno, quedamos muy contentos con ese primer tema y dijimos, J, no, vamos a seguir trabajando, vamos a sentarnos y hacer más música y bueno, acá precisamente también ya estamos organizando la próxima producción. Queremos que este no sea el único tema, ni los únicos dos temas que se hagan, queremos hacer un movimiento con eso, una especie de tendencia. Ok, sí, sí. Entonces, queremos desde esta fusión, es que ya se ha hecho mucho, pues, la salsa urbana se ha hecho mucho todo este cuento, pero quizás no de esa manera. Entonces, creemos en esta propuesta y vamos a seguir trabajando. Excelente, muchachos. Ya saben, se te hizo tarde, Orquesta La Central, con J, Taborda, mejor dicho, se lo tienen que gozar, tienen que disfrutar para que vayan y disfruten de esa nueva salsa. Saben que les traemos actualidad aquí en Salsa Lumática, muchachos, no sé, invitemos a la gente a que escuche el tema. Y no va toda la gente que nos está escuchando, vaya a escuchar ese Se Te Hizo Tarde, disponible en todas las plataformas digitales, J, Taborda con La Central, siempre está yendo lo nuevo, sabor, frescura, ya tú sabes quién soy yo, J, Taborda. Así es, con Orquesta La Central. Y ya saben, en La Hermandad Salsera 24-7, ustedes pueden escuchar este tema aquí, www.lahermandasalsera.com, ahí estamos llevándoles a ustedes toda la actualidad de la salsa. Vamos a cerrar este espacio, muchachos, gracias J por venir. Papi, muchas gracias por el espacio, que se bendiga. Chiqui, bienvenido, muchos éxitos y espero que de verdad les vaya muy bien, saben que aquí los apoyamos. Muchas gracias papá. Bueno mi gente, los dejamos ahí con más salsa, nos vemos después. Hey, qué tal mi gente, por aquí J, Taborda. Orquesta La Central. Y a continuación, Se Te Hizo Tarde. Y a continuación, Se Te Hizo Tarde. Y ahora hay alguien, que llegó cuando tú te ibas, detrás de lo que tu familia te decía. Y se te hizo tarda, me cansé de esperarte. Ella curó todas mis heridas, lo que yo te daba no lo merecías. Te fuiste. Tantí que el amor no se daño, que al final éramos dos extraños. Y ahora que volvemos a encontrarnos, yo no entiendo por qué. Mientras te fuiste, sufrió mi corazón, pero no podía perdonar tu error, baby. Me dejaste mal y llegó ella, con su amor curó todas mis penas. Pa' que vuelves. Si un día te entregué mi amor y tú te fuiste, sin avisar. Dime que vuelves. El que se enamora pierde esa es la vuelta, te di tanto que tuviste que dar vuelta. Mi amor, y esto es, es la manera de nosotros. Es la manera que te gusta a ti, es la manera que me gusta a mí. Y tranquila, yo sé que tú quieres volver, pero tu tiempo ha terminado. Es la que no me conoce, bebé. Si te hizo tarde, ahora ya te llevo cuando tú te ibas. No trata lo que tu familia te decía. Si te hizo tarde, no escuchas, espérate. Ella curó todas mis heridas. Lo que yo te daba no lo merecías. Ay, sabor, nunca me vas a olvidar, mi amor. Nunca, nunca, así pasa el tiempo. Ey, ya tú sabes quién soy yo. No trata de orden, tú me conoces. Dímelo, chiqui. Esto es la central, esto es la central, esto es la central. Se te hizo tarde, de tu amor no quiero más. Se te hizo tarde. Oye, mulata, ¿pa' qué quieres volver? Se te hizo tarde, de tu amor no quiero más. Se te hizo tarde. Si el nado te ocupa va de la cama, ya lo ocupa otra mujer que me sabe dar su querer. Ya no quiero más, ya no quiero más. Que ya no quiero más contigo, no quiero nada. Ya no quiero más, ya no quiero más. El día es el sol, el tobillo y el fin de mi niña, mamá. Pero te fuiste a la general, ahora te toca ver el show desde atrás. Alala, alala, alala. Y me extrañaba, ahora que vuelves como si nada. Cuando te diste, viste mi amor y me pagas con traición. Cuando te fuiste, ya llegó. De ti no quiero saber nada. ¿Por qué? De ti no quiero nada. De ti no quiero saber nada. ¿Por qué? Se te hizo tarde, de tu amor no quiero más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brian Duque y estoy aquí para traerles Salsa Lonática, entrevistas, invitados, salsa y más. www.lahermandatsalsera.com Los lunes y los miércoles, 8pm, Salsa Lunática.